Miércoles, semana 20 del tiempo ordinario. La generosidad del Señor sobreabunda nuestros méritos. Mateo 20 del 1 al 16. ¿Tienes envidia porque yo soy buen? Jesús compara el reino de Dios con un propietario que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las nueve de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados los envió a su viña. El propietario salió otra vez a mediodía y luego a las tres de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la undécima, cuando salió por otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó por qué se han quedado todo el día sin hacer nada. Contestaron ellos porque nadie nos ha contratado y les dijo vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo. Llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno de ellos recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas han trabajado una hora y los consideras igual que a nosotros que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos. Amigo, no soy yo injusto contigo. ¿No acordamos un denario al día? Toma lo que te corresponde. Márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que yo quiero? ¿O será que porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. En primer lugar, la parábola de la viña resalta sobre todo la generosidad de Dios que paga con sobreabundancia a quien más necesita. Él no es injusto, como lo interpretan los jornaleros de la primera hora, pues a ellos les paga lo convenido. Lo que sucede es que su misericordia trasciende a la justicia humana por el amor. Dios se preocupa de que todos tengan lo necesario. La suya es una economía del don y la gratuidad. No es el mérito lo que importa, sino la gracia. No podemos establecer nuestra relación con Dios como si le pagáramos con nuestros méritos los favores que nos hace. Dios no se mueve por nuestros cálculos humanos de compra-venta, sino por su amor y misericordia infinitos. Así como recompensa el ciento por uno a quienes lo dejaron todo para seguir a Jesús, también ahora muestra una generosidad extralimitada por la grandeza de su misericordia. No es cuestión de proporción, de justicia, sino que recompensa desproporcionadamente por amor por encima de sus méritos. Es cuestión de aceptar agradecidos su mananimidad en contraste con la actitud tacaña del joven rico apegado a sus riquezas. En segundo lugar, Dios se comporta con nosotros como Padre, que nos ama, y eso es lo que Jesús quiere inculcarnos de modo incansable. Por el amor que nos tiene, responde a nuestras necesidades, no a nuestros méritos. Como el dueño de la viña y por propia iniciativa, Dios regala a sus hijos e hijas una recompensa que no guarda proporción con la duración de su trabajo. No usa los parámetros de la justicia de la justicia humana. Nos regala amor, aunque no lo merezcamos. Y eso es lo que no ve las personas legalistas que miran con malos ojos su acercamiento amistoso a publicanos y pecadores. Jesús reprocha la envidia de quienes se enojan porque Él sea bueno con todos y especialmente con los que más necesitan. ¿Vas a tener envidia porque yo soy bueno? Quienes trabajaron más se enojan porque se consideran más merecedores. Y si bien ellos recibieron lo acordado con el patrón, no pueden entender que los últimos reciban lo mismo por su mentalidad utilitarista. Jesús termina diciendo, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Palabras muy afortunadas para la comunidad de Mateo, donde algunos cristianos de origen judío no podían entender que los paganos venidos más tarde tuvieran en la iglesia el mismo reconocimiento que ellos. Pero así es Dios, de bueno con nosotros, sin merecerlo, nos regala sus dones al igual que aquellos que merecen más. Jotam se vale de una parábola para recordar al pueblo que el Señor es el único rey y que ellos están pretendiendo proclamar a Abimelec que representa a la zarza, el más miserable de los arbustos, frente a los árboles más nobles y sabrosos frutos que previamente declinaron, como el olivo, que simboliza Gedeón, la higuera y la viña. A muchos cristianos les sigue costando mucho entender el mensaje de la parábola del generoso dueño de la viña. No acabamos de entender esa propuesta desafiante de Jesús debido a la regambre que tienen en nosotros las lógicas tradicionales que consideramos como normales. También nos nosotros, incluso como iglesia, nos aferramos a nuestros méritos, títulos, antigüedad, cargos, ministerios, como norma para calificar y organizar la escala social, eclesial y religiosa. Como animadores o catequistas, preguntémonos sobre nuestra práctica en la manera como premiamos. ¿Tenemos en cuenta la magnanimidad generosa de Dios o solo nos fijamos en méritos? Pidámosle al Señor, nos conceda la gracia de no considerarnos más importantes ni merecedores de nadie, por más que hayamos llegado primero o hayamos sobresalido en algo. El Señor tiene sus criterios y puede poner a otro delante de mí, aunque yo me considere más merecedor. Todo es don, todo es gracia, todo es regalo. No somos más merecedores que nadie, por los méritos son del Señor. A veces ciertos afectos desordenados, reyesuelos que no valen la pena, nos dominan y rigen nuestras vidas. Pero solo Dios debiera ser el único Rey de nuestra vida. Unámonos al cántico del salmista diciendo, el Señor es el Rey, se alegra por tu fuerza. Les saludan y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y María. Amén.